Una decena de países latinoamericanos pidieron a las naciones que reciben migración irregular como Estados Unidos que revisen su política migratoria. Al final de una reunión regional en México, de la que participaron entre otros Colombia, Cuba, Honduras y Venezuela, la canciller anfitriona detalló algunos acuerdos alcanzados para tratar de regularizar el flujo de personas indocumentadas. Aunque el documento final de la cumbre no cita expresamente a Estados Unidos, ese es el destino que buscaron la mayoría de los 1,7 millones de migrantes que según México han llegado a su territorio este año huyendo de la pobreza o la violencia en sus países. Hacer un llamado a que los países de destino adopten políticas y prácticas migratorias acordes con la realidad actual de nuestra región y abandonen aquellas inconsistentes y selectivas para evitar producir arbitrariamente tanto efectos llamada como efectos disuasivos tales como la regularización de ciertas nacionalidades. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que en 2024 se realizará una nueva reunión en Bogotá donde se convocará a otros países del sur del continente. Tapa Chula, ciudad fronteriza con Guatemala y primer punto donde se concentran los migrantes, fue escenario de una protesta paralela al encuentro donde se quemaron piñatas con rostros de mandatarios. La crisis migratoria es uno de los obstáculos que enfrenta el presidente estadounidense Joe Biden hacia la reelección en 2024, con constantes acusaciones de los republicanos e incluso de aliados de que ha fracasado en ese terreno. El mandatario pidió el viernes al Congreso 13.600 millones de dólares para reforzar la frontera con México, gestionar la migración irregular y luchar contra el fentanilo.